Mírame, mírame así Mírame, mírame así Tus ojos cuando miran me llevan por un mundo diferente Encuentro en tu mirada esa magia y un deseo que enloquece Tus ojos al mirarme hacen de mi vida lo que quieran Y saben que yo soy su esclavo cuando solo a mí me miran Y por más que intento olvidarlo todo y volar muy lejos Siempre estoy de vuelta porque necesito el embrujo de tus ojos Mírame, mírame así De esa manera tuya Mírame, mírame así Estoy ardiendo de locura Mírame, mírame así Con picardía y travesura Mírame, mírame así Que como tú no hay ninguna Y por más que intento olvidarlo todo y volar muy lejos Muy lejos Siempre estoy de vuelta porque necesito el embrujo de tus ojos Mírame, mírame así Mírame, mírame así De esa manera tuya Así como tú no miras Mírame, mírame así Estoy ardiendo de locura Así me gusta papito Mírame, mírame así Con picardía y travesura Con picardía y travesura Mírame, mírame así Que como tú no hay ninguna No dejes de mirarme Que tus ojos me fascinan No dejes de mirarme amor Que con tus ojos me dominas Mírame, mírame así De esa manera tuya Ya me estás quemando Mírame, mírame así Que estoy ardiendo de locura También estoy saliente de todo Mírame, mírame así Con picardía y travesura Y cuando me gustas Cuando me gustas Mírame, mírame así Que como tú no hay ninguna Yo no sé Mírame Mírame, mírame así Mírame así Mírame así